Víctor Hugo Galicia nos habla sobre cómo la inflación nacional y mundial afecta a la economía de nuestro día a día. ¿Vamos a verlo? Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la unidad académica de contaduría, que nos va a hablar sobre la inflación y sus efectos en nuestro día a día. Hola maestro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Maestro, ¿qué efecto tiene la inflación en nuestro día a día? Bueno, ahorita estamos viendo un fenómeno muy importante de inflación en el mundo, por un lado, y la inflación en nuestro país. La inflación en el mundo está provocada por una serie de elementos externos, primero la cuestión del COVID y la segunda por el problema de las cadenas de suministro en el mundo, que están provocando pues obviamente una parálisis en la producción mundial. Y bueno, eso también lo hemos visto principalmente en nuestro país, a pesar de que el nivel de inflación que tuvimos en México al final del año 2021 se incrementó fuera de lo que es básicamente la meta del 3 más menos 1, cerramos en 7.36, para el mes de enero la inflación bajó a 7.07%. ¿Qué es lo que pasa con la inflación en nuestro país? Bueno, es interesante que nosotros como consumidores entendamos que el incremento de los precios es lo que provoca justamente la inflación. Pero la pregunta es ¿por qué se incrementan los precios? Bueno, pues el detalle aquí es los elementos internos y externos que se pueden dar. Si se incrementa el precio de la gasolina, por ejemplo, pues obviamente la distribución, el traslado de los bienes hace que también se incrementen los precios de ello. Si se incrementa el precio de los energéticos en el mundo, pues obviamente también se incrementa el precio de la gasolina derivado de cuestiones externas, en ese sentido porque importamos el 75% de las gasolinas que consumimos. Entonces, es decir, tenemos una serie de elementos que son los que provocan el incremento de la inflación y el efecto lo sentimos ¿en dónde? Bueno, pues en el bolsillo, porque nuestra capacidad de consumo es la que se reduce básicamente. Muy bien, maestro. Y también en nuestro, por ejemplo, en nuestro día a día, es donde lo vemos reflejado, por ejemplo, ha subido el helado, el limón, ¿eso tiene que ver? Sí, también, desde luego, el hecho de que tengamos ahorita el aguacate muy caro, que tengamos el limón muy caro, pues presiona los precios de otros productos porque también son insumos que se utilizan para producir o crear otros alimentos u otros productos. Y eso también, obviamente, tiene un efecto en los precios finales, que es lo que estamos ahorita nosotros viendo y que es lo que estamos sintiendo en ese sentido, definitivamente. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden mandar sus preguntas. Aquí está la dirección en la parte de abajo. Y pueden seguir al maestro Víctor Hugo Galicia. ¿Nos podría compartir sus redes sociales? Sí, como no, estamos en Facebook como Víctor Hugo Galicia Soto, en ese sentido, y con todo gusto ahí, o en Twitter como Diugazo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima cápsula.